y vamos ahora con los muebles para oficina y estudio cada vez es más la tendencia a que haya personas trabajando desde casa ahora tenemos un diseño de cocina angular o también conocida como cocina en el los muebles y elementos decorativos se colocan en dos paredes que forman un ángulo seguramente se preguntarán para qué es esto esto te lo mostraban como una buena idea para la cocina hola amigos como están bienvenidos al día de hoy estamos en un coche que no es nuestro como podrán ver pero muy bonito es de mi mamá que está por acá y hoy vamos a ir a nuestro lugar favorito de aguas calientes que es cantia porque es un lugar donde hay muchísimas cosas de decoración así que les voy a mostrar ideas para decorar su casa su cuarto su cocina etcétera así que vamos hola y te acuerdas cuando venimos por primera vez comenzamos con este diseño de cocina paralela que es un tipo de cocina en la que los muebles y elementos decorativos se colocan enfrente unos de los otros se recomienda que haya una distancia de al menos 1.20 metros entre los elementos que tenemos pegados a la pared y los que están en la isla para que tengamos espacio suficiente para movernos si la cocina no es muy amplia se recomienda poner pocos muebles de colores claros y de líneas sencillas además podemos aprovechar el espacio de almacenamiento con muebles que tengan doble función o que sean plegables ahora tenemos un diseño de cocina angular o también conocida como cocina en l los muebles y elementos decorativos se colocan en dos paredes que forman un ángulo aunque puede parecer que se pierde espacio actualmente los fabricantes de muebles de cocina a medida aportan muy buenas soluciones a las cocinas angulares para aprovechar el espacio en este diseño en particular podemos ver colores claros para el laminado y un color oscuro para la cubierta también tenemos elementos que nos ayudan a aprovechar el espacio de almacenamiento ya que normalmente en este tipo de cocinas no tenemos tanto espacio para poner muebles adicionales aquí tenemos que aprovechar el espacio que tengamos hacia arriba a la parte del techo adicional a esto nos muestran una barra que veremos con más detalle adelante en el vídeo que nos ayuda a almacenar nuestros especieros a poner nuestras tablas para picar y otros elementos de cocina así que eso nos ayuda tanto en decoración como en la parte de almacenamiento que les parece ahora tenemos este diseño que es un poco más grande y vemos que la cubierta es en color blanco un detalle importante es que en la esquina tenemos estos muebles que la verdad es muy práctico abrirlos de esta manera pero lo que no me parece tan práctico es que son muy profundos entiendo que es porque justo es en una esquina y pues de esa manera debe quedar pero sí recomendaría utilizar elementos giratorios para poder alcanzar lo que quede hasta atrás algo que me pareció súper genial de este diseño de cocina fue el lavatrastes porque vean cómo está incrustado incrustado en la cubierta es decir que no sobresale por lo tanto no va a salpicar no vamos a tener como esas manchas de agüita con sarro así que este diseño me parece demasiado lindo para la cocina dependiendo el estilo que queramos generar en nuestra casa es y recomiendo los colores claros u oscuros pero con este en particular al ser la cubierta blanca y tener la contraparte en la cocina anterior que era oscura podemos ver cómo ésta se siente un poquito más amplia y por último también podemos ver los espacios de almacenamiento que tenemos en esta cocina que están muy bien aprovechados para no sufrir con la falta de espacios ahora tenemos una isla movible que cuesta 4500 pesos y esta creo que es una gran opción cuando no tenemos el presupuesto para toda una cocina completa y necesitamos un espacio adicional para preparar la comida o de almacenamiento creo que es una gran opción ahora tenemos un diseño de cocina en L que adicional tiene una isla bastante grande que nos ayuda con dos funciones una para preparar los alimentos y otra como barra para desayunar podemos ver aquí el contraste donde el laminado es en tonos medios a oscuros y la cubierta es blanca que simula ser mármol en mi opinión es una cocina que se ve elegante sin tener que ser excesivamente cara y vemos cómo se aprovechan los espacios con estas repisas laterales con el mismo color que tenemos en el laminado algo que me gustó muchísimo de esta cocina es que si bien puede ser perfecta para espacios pequeños vemos que la isla nos da mucho espacio de almacenamiento lo cual se agradece bastante y adicional a esto podríamos poner un comedor pequeño de forma lateral que nos ayudaría a que tengamos todo en un solo espacio por aquí tenemos un diseño en color blanco con negro aquí abunda bastante el color negro así que solamente hay que tener un poco de cuidado de no oscurecer tanto el espacio así que hay que encontrar un balance con el color de las paredes vamos ahora con el siguiente diseño que es una cocina de pasillo esta se utiliza cuando tenemos espacios muy reducidos pero observen como la barra del lado derecho nos sirve como desayunador o como espacio para preparar alimentos y ponemos repisas en la parte de arriba para tener más espacio de almacenamiento seguimos con esta cocina que ésta sí es bastante grande como de estilo americano donde tenemos una isla muy amplia que nos sirve como desayunador pero también como espacio para preparar alimentos vemos que son colores más oscuros con una cubierta en color grisáceo y la parte de laminado en colores café de medio a oscuro y bueno vemos los espacios de almacenamiento que también son bastantes tenemos espacio para refrigerador espacio para horno y vean cómo el diseño se va hasta arriba con esa línea de espacio de almacenamiento en color negro esto nos ayuda muchísimo aprovechar el espacio pero también el no dejar un hueco hace que la cocina se vea muchísimo más amplia también podemos ver como en la isla se tienen algunos espacios de almacenamiento y un hueco en el medio que es muy cómodo para cuando tenemos el desayunador y tener espacio libre para las piernas y que no estén chocando con una pared o con algún elemento plano que bueno si ese es el caso no pasa nada pero esto da más comodidad y ahora vamos con este siguiente diseño en l con colores blancos y tenemos este otro con colores más oscuros los tonos claros siguen estando de moda para la decoración del hogar y es que aparte de ser fácilmente combinable con cualquier otro tono el resultado es siempre un acierto para la sala muchas veces caemos en el error de recurrir a colores oscuros sin contar con la luminosidad de la sala si tenemos una superficie pequeña y con poca luz lo mejor es escoger algún color claro para que de manera natural provoque una sensación de amplitud y claridad podemos crear varios espacios diferenciados sin embargo no sólo basta con elegir los muebles que más nos gusten y ponerlos aquí o allá hay que analizar y estudiar cómo conseguir esa unidad con las distintas piezas vemos ahora este diseño de sala moderno en donde tenemos un sofá en forma de l en color gris y muy interesante tenemos en la parte frontal un mueble muy grande en color blanco que en realidad son cuatro muebles pequeños colocados en conjunto si el techo es muy alto decorarlo muchas salas grandes cuentan con techos muy altos que en ocasiones pueden generar sensación de vacío frialdad y hasta eco para dar solución a ello y que esto no suponga un problema son muchas las personas que deciden decorar los techos con grandes lámparas también podemos apostar por colores oscuros cuando una sala grande nos permite experimentar con estos colores oscuros el gris el azul o el verde en sus tonalidades más intensas pueden ser buenas opciones darán a tu espacio un toque minimalista en este lado tenemos un diseño en un espacio más pequeño al tener los sofás en color claro pero algunos pequeños detalles en color negro nos da ese estilo minimalista pero al mismo tiempo haciendo ver el espacio amplio vemos que ese mueble de televisión en tono claro queda perfecto con un detalle en color negro ahora hablemos de los distintos elementos para decorar una sala podemos colocar un cuadro de gran formato que nos va a ayudar a darle dimensión a nuestro espacio decorar una habitación no tiene por qué ser muy caro y aquí nos lo demuestran con estas tres hojas que cada una cuesta 300 pesos y que nos ayuda a darle un toque natural a la habitación al tener esta textura que nos recuerda a la naturaleza al ser la habitación el espacio donde nos relajamos después de un largo día creo que los colores neutros quedan perfecto para crear un ambiente de armonía y tranquilidad algo que me encanta de cantia es cómo decoran los espacios para los niños vemos esta cama súper divertida con este marco como si fuera una casita y al fondo tenemos este arco iris pintado en la pared que puede ser muy sencillo y económico de realizar nosotros mismos vemos dos colores de forma general en las paredes este rosa clarito y un color entre blanco y beige del lado izquierdo también podemos ver como elementos decorativos y de organización al mismo tiempo estas repisas así como este mueble que tenemos del lado izquierdo en color blanco siguiendo con esta habitación que se ve muy amplia por el color de la colcha esto es clave las colchas los edredones y los cobertores son elementos que no son tan caros a comparación de comprar muebles y que nos dan el cambio completo a una habitación recuerda que si quieres que tu habitación se vea más grande utiliza colores claros también si quieres algo como más soñador puedes utilizar colores pasteles y no olvides que el diseño de las cortinas también es muy importante ahora vamos con la siguiente habitación que está diseñada para niños ya un poquito más grandes aquí tenemos esta cama que es doble y nos ayuda a ahorrar espacio está en un color rosa clarito que le da ese aspecto y estilo soñador los colores que están poniéndose de moda van a ser los naturales como el beige el marrón y el crema van a destacar sobre todo los colores arena y piedra así que el uso de estos colores va a darle cierta paz y tranquilidad al ambiente que estamos creando en los baños es muy importante tomar en cuenta el espacio y el almacenamiento así como la funcionalidad vean este espejo tan más genial que tiene luz propia el elemento que nos muestran para almacenar la secadora me parece muy interesante y funcional así como estos cajoncitos que tenemos debajo del lavabo y este espacio de almacenamiento que tenemos arriba del sanitario vean qué amplio es el cuarto de baño es un espacio que se ha convertido en nuestro lugar de relajación y autocuidado en este ejemplo se logra ese efecto de relajación con este mueble en tonos blanco y madera con una plantita también tenemos este bote para la ropa sucia que puede ser muy útil así como también tenemos este espejo que al abrirlo podemos ver que nos da espacio de almacenamiento que queda perfecto para las toallas y puede ser un plus cuando no tenemos espacios vamos ahora con los muebles para oficina y estudio cada vez es más la tendencia a que haya personas trabajando desde casa así como también recomiendo muchísimo apoyar a los niños o adolescentes que vivan en nuestro hogar para darles un espacio de estudio que es sumamente necesario y cuando no tenemos el espacio vemos este tipo de muebles que nos pueden ayudar muchísimo ya que son plegables obviamente no podemos ponerles tanto peso encima pero para una laptop queda perfecto y cuando terminemos de estudiar simplemente plegamos y nos queda mucho más amplio vemos que los colores son en un tono gris de medio a claro que con unas plantitas artificiales o algunos elementos en tono pastel queda bastante bien vamos ahora con escritorios que son un poquito más tradicionales en tonos café a oscuros y también podemos ver otro tipo de elementos que nos pueden ayudar como estas bases de vidrio para poner los monitores en alto es muy importante que cuando vayamos a elegir nuestro escritorio prioricemos la comodidad ya que si bien hay escritorios que son muy bonitos quizá la forma que tienen no es adecuada para lo que queremos hacer o al sentarnos en la silla simplemente vemos que nos estorba a las piernas que nos queda muy bajo o por el contrario muy alto entonces siempre que vayan traten de sentarse en las sillas y probar la comodidad de los escritorios podemos ver que los muebles que pusieron de forma lateral y hacia arriba forman un marco muy completo que es ideal para cuando tenemos toda una pared que podemos destinar a nuestra oficina un tema importante con estos libreros es que hay que mantener el orden por ser abiertos y podemos utilizar cajas que nos ayudan a almacenar y que no se vea desastre con cables o con cosas que tal vez no se vean bien a la vista y al mismo tiempo estas cajas nos ayudan como elemento de decoración algo muy interesante de esta tienda es que puedes personalizar tu escritorio de la manera que quieras tienes tablas de distintos tamaños y colores así como cajoneras o también estos soportes en forma de pata en distintos colores puedes combinar una tabla con una cajonera y unas patas o una tabla con dos cajoneras mi recomendación es que tengas al menos una cajonera sobre todo si tienes útiles escolares para almacenar y del otro lado poner unas patas para que no quede tan reducido el espacio para la silla y bueno no olvidemos las sillas que aquí súper importante la comodidad hay sillas que se ven muy bonitas pero que estar ocho horas ahí sentados no es nada cómodo entonces dependiendo de qué tanto vayas a utilizar tu escritorio yo te recomiendo que priorices la comodidad en la silla esta idea para el centro de lavado me parece perfecta ya que al poner una tabla encima de la lavadora obviamente siendo una lavadora cuyo uso sea frontal nos va a dar muchísimo espacio para colocar elementos que utilizamos en el centro de lavado así como poner ciertas repisas en la parte de arriba para organizar ahora que si tienes tu área de lavado al exterior tenemos que revisar qué tipo de material podemos usar que no se dañe con el agua por las lluvias el sol etcétera y acompañado de un buen diseño tiene que haber la organización porque no tiene caso tener un espacio sumamente bonito que va a desorganizarse a los cinco minutos de uso y para eso esta tienda tiene toda una planta baja llena de todos los objetos que nos mostraron en la parte de arriba con los ejemplos y aquí podemos ver a más detalle precios materiales colores etcétera por cierto esta tienda tiene página en línea donde hacen envíos no tienen todos los objetos de su tienda física en línea pero si tienen bastantes y me gustaría aclarar que este vídeo no está patrocinado me encantaría que así fuera pero no ahora vemos todos estos recipientes que son súper útiles para organizar el refri creo que a veces aventamos todo al refri pues como caiga y no tenemos un orden dentro y estos recipientes si bien pueden ser un poquito costosos la verdad valen la pena así que los dejo con estas tomas para que vean todos los ejemplos de recipientes que tenemos aquí y Gracias por ver el video. 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 Ya volvimos de nuestro viaje express Aguascalientes y quería mostrarles algunas de las cosas que compramos en la tienda Cantia, así que comencemos con este mini haul de decoración. Y no solo de decoración, también de organización, porque lo primero que les voy a enseñar es este bote de basura que como podrán ver está bastante grandecito, o sea no es gigante, pero sí es de un buen tamaño, en color negro, con su tapa. Cuando nos mudamos a esta casa compramos un bote de basura medianito de color blanco y la verdad pensamos que iba a ser suficiente, pero no. No lo fue. Y es que usamos mucho en la cocina, después de que corto la fruta, de que preparo cosas de comer y voy tirando en ese bote y se llenaba muy rápido. Si lo pensamos porque no es así tan económico, bueno, yo siento que sí está a un buen precio, estaba como en 400 y algo, comparado con otros botes de basura que están súper caros. El plástico es grueso y se ve que va a resistir un buen rato. Lo siguiente no lo compramos en Cantia, lo compramos en una plaza que se llama Plaza Vestir, si no mal recuerdo. Y es que en Aguascalientes tienen la muy buena fama de vender colchas, sábanas y cosas relacionadas a blancos a un súper precio. Y por eso... Y por eso compramos este cobertor medianito. Está súper, súper calientito. Vean, es como felpósito de ambos lados. Lo siguiente que compramos fue este mantel. Ya queríamos un mantel desde hace tiempo y encontramos este en tono azul. Obviamente me preocupa que sea clarita porque digo, ay, si se mancha, ¿qué tal si me cuesta trabajo quitarle la mancha? Pero nos gustó un montón y está súper gruesa la tela. Lo siguiente que compramos fue este pizarrón y nos gustó mucho porque el marco es de madera a color claro. La verdad está de muy buen tamaño. Vamos con lo siguiente. Algo muy padre de la tienda es que te pone distintas zonas en donde te muestra cómo podrías utilizar los diferentes elementos que venden ahí mismo. Entonces te da muchas ideas. Yo lo quiero utilizar para allá abajo. Detrás de la puerta mi idea es poner un espejo que tenemos y debajo quiero poner este para que sea la zona donde cuando llegues pues te puedas ver al espejo y colguemos nuestras chamarras o nuestras bolsas porque siempre las andamos dejando en el sillón. La siguiente que compré fue esta nubecita que tiene aquí unos foquitos. Obviamente hay que ponerle a esto pilas para que pueda prender. Cuando lo hice me hizo súper bonito y creo que es un elemento que va a ayudar a la decoración de mi librero. También compré estas dos cajitas organizadoras que son para los cajones. Estas están buenísimas también por ejemplo si quieres organizar tu cocina quieres poner aquí cucharas, tenedores o algunos otros elementos y había de dos estilos. Este si se fijan es como plástico opaco mientras que había otras que eran completamente transparentes. La siguiente que compramos fue esta barra negra que déjenme abrirla para que la puedan ver mejor. Seguramente se preguntarán para qué es esto. Este te lo mostraban como una buena idea para la cocina porque la puedes poner en la pared y hay unos ganchitos que también compramos. Déjenles enseño. Los ganchitos los compramos en color plata pero había unos que eran también negros. También en la tienda venden muchos utensilios de cocina y este estaba a muy buen precio así que lo compramos. Porque tenemos un sartén que es de acero inoxidable que nos gusta un montón pero no teníamos espátula de acero inoxidable entonces usábamos las espátulas de plástico y ya están todas chamuscadas porque obviamente se calienta mucho este tipo de sartén. Ya ocupábamos una de estas. La siguiente que compramos fue esta cajita organizadora. Aquí nos muestra que la podemos utilizar para playeras. Ay miren parece un sobre. Pues vean así es esta cajita organizadora y la idea es que te ayude a separar tus playeras. La pones así en tu cajón o también puedes utilizarla para toallas o incluso para pantalones podría ser o ropa deportiva. Compramos estas dos cajas organizadoras que son de 28 centímetros por 27 y estas las vamos a utilizar para el librero de Oscar que tiene unos cajones muy profundos. Esta es la cajita tiene un detalle aquí en color cafecito. Había de dos tamaños. Esta que si se fijan es como un poquito chaparrita y había otras que son más altas. Oscar decidió elegir esta chaparrita y le va a ayudar a organizar las cosas en su librero. Este tipo de elemento les puede servir mucho si ustedes tienen closets que no tienen separaciones o que no tienen cajones. También para organizar toallas por ejemplo. Esto fue todo por este video. Si te gustó me ayudarías muchísimo con una manita arriba. No olvides suscribirte con el botoncito que está aquí abajo que dice suscribirse. Y recuerda que tengo redes sociales. Se las dejo todas por aquí por si quieren verme en mis historias de Instagram donde les comparto más de mi día a día. Los quiero mucho. Les mando un beso enorme y nos vemos en el siguiente video. Hasta luego.